¡Continuamos! ¡Zombie Army! ¡Zombie Army! ¡Zombie Army! ¡Zombie Army! Ok, no, carbine, ok, copeta, colibrí, vamos a ver, intentamos, ok, ok, vamos a ver, confirmamos, zombies, vamos a jugar zombies, army, punto de control, ok, vamonos, ok, vamos a ver, listo, no, su madre, a ver, si, me encanta, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, ok, munición lleno, sample munición lleno, eh, aquí va a aparecer el zombies, ¿verdad? listo, el copeta, pues es increíble, increíble, vamos a ver, no hay nada, vamos, vamos a ver que nos vean el copeta, perfecto, nos vemos, no, 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 Perfecto Muy bien, vamonos Ok Voy a la cabeza Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto A lo que no dan Bien Vale el sniper La cabeza Muy buena Bien Le da municiones No 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 Listo Así se hace Sustead, increíble, ¿no? Sustead, increíble, ¿no? Ok Ahí está Enfoque, listo Dale con todo, chico, me encanta Listo 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 ? Listo Listo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, dispara! ¡Suscríbete al canal! la cabeza papu a mi? a mi zombies? bien, kardvini madre kardvini munición? no, 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 no ok, vamos ok, vamos a explorar dale con todo chicos a su madre en la cabeza eh uh, el mejor arma de todos en la cabeza papu en la cabeza en la cabeza papu no 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 Ok, carbine Bien, weble Carbine, increíble 15 de carbine, ese puto lo necesitaba ¿Para dónde? Ah, para acá es, ¿no? Vale Vamos a hacer una escopeta Ya está, vamos a hacer una escopeta Cogida Ah, no, 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 no está Weble, ahí está Es lo mejor de todo Weble, ahí está Listo, está llenecito Vamos con todo Vamos a enfocarlo bien En la cabeza Y a la villa Increíble, vamos Caral, listo Weble Ok Ok, vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Eso es Darle pantor a los chicos Ok, vamos para arriba ¿No? ¿Está listo? Ok, ¿está listo? Listo, ¿alguien más? Bueno, madre hueble Voy a separar la cabeza por si acaso, la revive, listo ¿Qué suena? Algo suena muy raro Suena como una niña creo Voy a cargar el arma Unión llena Cabine Si necesite mi munición llena es como si acá De la escopeta De la escopeta, ¿eh? Ahí está Unión llena, ese sí que es la escopeta Perfecto Perfecto Wembley Sí, de Wembley Justo lo necesitaba Bueno, vamos a por acá Punto de control Ahí está, increíble Bien Bien, vamos por acá de frente Vamos a tomar un poquito de juguito Ahí está Qué. ¿Soto? Estileto 1 Estileto 2 Estileto 1 Estileto 2 Estileto 3 Estileto 3 Esqueleto 4. Increíble. Esqueleto de porro. Ahí está, listo. A ver para los zombies. Vamos a recargar la arma. Que el mundo se hendía. Espera. Como el mundo se hendía. ¿Como el mundo se hendía? Ok, ok, ok Cabeza Bien Vámonos Con Wembley, perfecto Ok, vamos a seguir la estrella Vamos a seguir la estrella Increíble Escucho gritos, ok, vamos, vamos, vamos por acá Vamos a entrar a esta casa Listo Muerto Listo Vamos a seguir intentando Acá hay más de eso Bueno, vamos, vamos Ok, vamos Ok, vamos a seguir la estrella 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 Hoyit Listo Me venganza Tendrá un arma o qué? uuuh la cabeza es y 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 perfecto y 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 muerto muerto alguien más eso es y 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 la cabeza y 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 a ver si continuamos y 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 ok 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 ya cogimos la llave ya cogimos la llave perfecto vamos nos hicimos escopeta perfecto y 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 a ver tenemos que correr y 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 a ver intenta pararte y 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 voy a buscar un refugio por acá y 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 creo que voy a hacer una pequeña pausa porque no se cual es refugio y y y ya bueno ya recordé ya donde está jajaja ya esa es cuando la cogí la última vez de del del águila creo si 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 está por acá no por acá no es por acá no perdón ya recordé ya bueno aquí es aquí es aquí es aquí es aquí es después la otra puerta creo ya la primera ya la cogí ya ok ya ok ya vamos a seguir bajando creo por acá ah no pero aquí no es pero 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 vale vamos a seguir subiendo y 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 la última vez y 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 punto de control y y y y y a comenzar la fiesta y y ya me di cuenta y 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 bueno, acá hay uno perfecto vamos allá vamos allá mmm, dale con todo chico no, dale con todo chico perfecto listo, vamos a alguien más ya la vi, la vi, la vi, la vi no, no perfecto ¡Gracias! 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 ¡Mueres! ¡Gracias! 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 Bueno, nos quedan ya los nueve ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! 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 ¡Dalbulta! ¡ Salvador! ¡ sihirl Nigeria!!! ¡Asíplos! ¡Cuidó! vamos por acá ah, esto no se mueva y es que no se mueva ok ok y 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 hay libro de almas y Debo buscar un libro de armas Ok, vamos a buscar el libro Ok, vamos a buscar el libro de almas Y bueno Ojalá que termine la misión No hay nada para acá Ok, este no? Como me salto? Ah, por acá hay Ok 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 Muerto Uy, ahora enfrentamiento Ok 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 Muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a recargar rápido las balas ¡Bien! Vamos a estas peliquitos Otro más Ahí tienes harto ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Ahora sí Elimina a los ... 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 ¡Suscríbete! Bien ¿Eso? Bien, 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 bien ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Ahí está. Ok, ¿verdad más? Ahí está. Listo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como un francotirador ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Muerto! ¡Ah! 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 Me doy el último. Reve mejor. ¡Pum! Hmm. Ah, tengo que matar a la... Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Muere, maldito! ¡Ahí está eso! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Conmigo no te metas! ¡Con el Franco! ¡Gana! ¡Lo matamos! ¡Vamos, eh! ¡Conmigo no te metes! ¡Ok! ¡Vamos a cargarle las balas! ¡Listo! ¡Uy, ok! ¡Esto me va a complicar! ¡Ah, no! ¡Listo! ¡La misión ha sido un éxito! ¡Bueno, chicos! ¡Gracias por ver el video! ¡No se olviden de dejar sus likes! ¡Y ahora vamos a comenzar la segunda parte de este capítulo! ¡Y va a estar buenísimo! ¡Saludos para todos! ¡Que tengan un hermoso día! ¡Nos vemos en el capítulo siguiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!